Música Le debo un respeto a esta afición, yo cuando jugué aquí me dieron mucho cariño y bueno, pues sí que es verdad que he metido gol, me voy contento por ello, pero bueno, por otro lado, sí que es verdad que en este partido te cuesta un poco más hacer goles porque bueno, es tu afición y bueno, sabes por lo que está pasando ahora mismo y bueno, pues nada, yo mandarle el máximo apoyo desde Oviedo y que intenten sacar esto adelante porque yo creo que lo tienen en sus manos. Sí, bueno, yo después del partido he intentado darle ánimos a todos y nada, pues que intenten sacar esto adelante porque solo está en ellos, yo creo que lo tienen en sus manos, sé que juegan contra el Sporting la semana que viene, que luego viene el Avilés y bueno, yo creo que son rivales directos y que lo pueden sacar adelante, por ahí abajo está todo muy igualado y bueno, yo creo que si se lo plantean de verdad, pues lo pueden sacar adelante y bueno, pues también, yo no me gusta entrar en estas cosas, pero bueno, pues mandarle también un mensaje a la afición de Zamora, que los apoyen hasta el final y bueno, que lo que tenga que ser será. Bueno, la verdad es que no lo esperábamos ya porque más o menos sabíamos casi toda, casi toda la gente que iba a venir y bueno, pues no podemos decir mucho, durante todo el año nos han apoyado al máximo en casa, tanto en casa como fuera y lo de hoy, bueno, ha sido increíble y bueno, pues estamos muy contentos, mandarle, o sea, darle todas las gracias a la afición y bueno, pues que nos sigan ayudando hasta el final de temporada que ahora viene lo bonito y lo más difícil. Bueno, sí, el equipo yo creo que lo está haciendo bien y bueno, hay días que juegas bien, hay días que juegas un poco peor, pero bueno, yo creo que el equipo está dando la cara en todos los partidos, estamos sacando los partidos adelante y bueno, eso es en lo que hay que fijarse, que sacamos los tres puntos en la mayoría de los partidos, llevamos una vuelta entera sin perder y bueno, yo creo que poco más se le puede pedir al equipo, solo que bueno, conseguir el objetivo y nada más. Sí, desde el principio dijimos que íbamos a ir partido a partido, semana a semana y bueno, pues nos ha ido bien con esa filosofía y nada, vamos a seguir con ello hasta el final. Nos quedan cuatro partidos de liga más luego el playoff y bueno, pues ya te digo, vamos a ir partido a partido y todo lo bueno que tenga que venir, pues vendrá, sin prisas. Bueno, pues sobre todo estar juntos, yo creo que el año mío también lo pasamos bastante mal, sobre todo el tema económico y bueno, demostramos que éramos una familia dentro del vestuario, que estábamos todos muy unidos y al final lo sacamos adelante. Pues nada, yo creo que el vestuario de aquí de este año pues tiene que hacer lo mismo, estar unidos y bueno, son ellos los únicos que lo pueden sacar adelante y bueno, pues mandarle todo mi ánimo. Sí, bueno, nosotros tampoco tenemos prisa, ¿no? Cuanto antes lo hagamos mejor, pero tampoco veníamos con la mentalidad de ser campeones aquí, sino la semana que viene en nuestra casa, con nuestra gente y bueno, pues esperemos que sea ya la semana que viene y ya empezar a preparar el playoff, que es lo más importante. Sí, bueno, leí lo que os contestó el míster y estoy de acuerdo con él. No se sabe nunca, cuando a lo mejor consigues el campeonato, bueno, cuatro jornadas antes de que acabe la liga, igual llegas relajado y si lo consigues en la última luego llegas un poco cansado, pues nunca se sabe, ¿no? O sea que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en lo que queda y bueno, pues esperemos que nos vaya bien. Gracias. 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 Gracias.